¡Hey! Hola, buenos días 3Dadictos. Un día más vengo a mostrarles algunos secretos y utilidades de SketchUp orientado a la impresión 3D. Vamos a ver cómo optimizar diseños para impresión 3D. Y esto va a ser muy fácil. Tenemos unos cuantos problemas que nos encontramos a la hora de imprimir en 3D. Que hay gente que no les aparece a lo mejor alguna cosa que han hecho en su diseño, luego en el diseño real no les aparece. Para esto puede haber varias opciones o varias causas. Una de las causas principalmente suele ser que diseñen alguna pared o alguna pared de un objeto, por ejemplo. Voy a hacer un cuadrado de 10mm por 10mm, de 1cm por 1cm. Vale, y ahora lo voy a extruir 2mm. Digamos que aquí queremos hacer un cuadrado muy pequeño, o sea, bastante pequeño, de 1cm por 1cm. Voy a ponerle medidas a todo esto. Y ahora vamos a sacar con la herramienta de equidistancia, vamos a sacar una pared de un centímetro, o sea, de un milímetro. De acuerdo, bueno, pues esta pared, por ejemplo, la instruimos y va a tener otro 10mm de alto. Por lo cual, esto nos quedaría de unos 11mm, imagínate. 12mm. De acuerdo. Son los 10 más los dos que le dimos antes. Bueno, pues ahora, esta pared de aquí, esta pared que tenemos aquí alrededor, si nuestro extrusor tiene un milímetro, pues lógicamente si lo va a imprimir, no va a tener ningún problema. El problema sería cuando se encuentre con una pared más pequeña, por ejemplo. Vamos a ver. Si hiciéramos una de 0,5mm, nuestro diseño tuviera una de 0,5mm. Ahí está. El problema que tendría nuestra impresora 3D, nuestro slicer, en este caso yo uso cura, sería que al encontrar una pared más fina que lo que es el extrusor que tengo, que por ejemplo en este caso tendría uno de un milímetro. Bueno, pues al encontrar uno de 0,5mm, el problema que tendría es que no tendría espacio suficiente para imprimir, entonces no lo reconocería, ni siquiera lo incluiría dentro de la línea que va a seguir la impresora 3D. O sea que esa parte, estas paredes desaparecerían del diseño. Y al final solo nos representaría el cuadrado que tenemos abajo. Con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta el tamaño que tenemos de extrusor. Si tenemos 0,3, las paredes no pueden ser inferiores a 0,3mm. Pues todo que ahí entonces tendríamos ese problema. Luego otro problema que suele ocurrir a mucha gente cuando diseña con SketchUp es que no hacen los objetos sólidos al 100%, entonces esos objetos sólidos, ese problema que el objeto no sea sólido al 100% les puede resultar en errores de impresión y en que le falten piezas o le falten algunas partes a la impresión que quieren realizar. Voy a hacer una prueba de cómo hacer un objeto sólido y qué problemas se pueden encontrar. Aparte, mira, ya voy a explicar de paso cómo suavizar un objeto circular. Como vemos aquí hay unos segmentos. Esto ya lo explico en otro vídeo, pero lo voy a explicar en este también, que es muy sencillo. Entonces, mira, vamos aquí a información de la entidad. Y aquí, en la parte de los segmentos, pone que este círculo tiene 24 segmentos. Pero vamos a poner 75 y ya ha suavizado bastante lo que le podemos poner más, pero esto va a incrementar mucho el cálculo de cada objeto que hagamos y si hacemos muchos objetos al final se va a ralentizar demasiado la visualización en pantalla de lo que estemos haciendo, por lo cual vamos a trabajar mal. Entonces, bueno, le pongo los 75 segmentos. Esto lo extruyo, unos 5 milímetros. Y ahora, por ejemplo, yo lo que hago es cada vez que creo algún elemento y voy a crear algún elemento diferente conectándolo, lo que hago es agruparlo. Entonces, esto también le pasa a mucha gente que tiene muchos objetos agrupados y esos objetos agrupados, si no están solidificados y creados en uno, al final les va a dar el problema de que algún objeto no se lo va a imprimir, no se lo va a reconocer el slicer. Bueno, pues ahora yo, por ejemplo, copio esta cara de aquí dentro del grupo que he creado, salgo del grupo, pego esa cara ahí en su sitio, voy a trabajar con otro objeto diferente y luego lo voy a combinar. Entonces, ahora este objeto, hago la parte que quiera sacarle, por ejemplo, 2 milímetros, borro el centro, extruyo la parte que quiero extruir que forme parte del objeto, le meto 10 milímetros, lo agrupo, y ahora tengo dos grupos, dos objetos separados en dos grupos. Si tú mandas a imprimir esto, es muy posible que te lo coja, imprima todo sin ningún problema y que se encuentre un pequeño problema en esta parte, la impresora. Hay veces que incluso puede imprimir esta parte y esta parte no, o no reconocer esta parte y esta parte sí. O sea, que para eliminar ese problema, lo que hacemos son combinar las dos partes. Entonces, para combinarlas, aquí he coloreado para que se vea que son dos partes diferentes, para combinarlas tenemos esta opción, una vez que está agrupado, le damos a la opción revestimiento, que es la primera de estas cuatro, o sea, estas seis opciones que hay aquí, y nos va a indicar que le demos otro segundo grupo sólido. Pues le damos al 2. Y ya supuestamente están las dos combinadas. Vamos a probar aplicándole el color a uno de los lados. Ya se ha aplicado a todos, agrupándolo, ya está todo dentro de un solo grupo. Aquí tenemos esta línea que combina los dos elementos, que la podremos eliminar, y se ha formado uno solo. Y aquí dentro no haría falta, porque esa es la línea que separa la base de la pared. Entonces, de ahí sí debería estar esa línea. Ahora sí, pues cogemos la transparencia, nos va a mostrar el objeto como es por dentro, y es totalmente un objeto sólido, y no va a tener ningún problema al representarlo nuestro slicer e imprimirlo en la impresora 3D. Para comprobar que es totalmente sólido, tenemos un plugin que os va a aparecer por aquí un link para ver cómo instalar este plugin, y otros plugins más buenos para impresión 3D, en otro vídeo que tengo hecho anteriormente. Bueno, pues este plugin que tenemos aquí se llama Solid Inspector y inspecciona y reparas objetos sólidos, grupos y componentes, que es bastante útil para la impresión 3D. Bueno, pues el Solid Inspector nos dice que no hay ningún error, que todo está brillante. Everything shiny. Vale, pues... Este objeto ya nos serviría para imprimir en 3D sin ningún problema. Si tienes algún objeto complejo que tiene errores y te gustaría saber cómo solucionar, haz el favor de dejarme un comentario y si quieres puedes mandarme el archivo a plasticelectric.gmail.com y si tengo idea de cómo solucionar el brete, por seguro te echaré una mano y crearé un vídeo para poder ayudar a otras personas que tengan el mismo problema. Bueno, en fin, con esto creo que he rellenado dos puntos que eran bastante importantes en este tema de optimizar un objeto 3D para impresión en 3D con SketchUp y orientado para impresión en cura 3D. Muchas gracias, que tengáis un buen día y si podéis suscribiros podréis ver los siguientes vídeos. Crearé otro vídeo más de optimización de impresión 3D que estará subido próximamente y si tenéis alguna idea de algún vídeo que queráis realizar me lo comentáis en el comentario. Muchas gracias. Buenas tardes.